Hola a todos, esto es Sonporcaravanin y hoy os vengo a enseñar el portabicis que hemos adquirido de la marca TU2, modelo enduro. El problema que teníamos para llevar bicicletas en este tipo de vehículos es que no podíamos abrir las puertas traseras para acceder a los diferentes compartimentos que hay en la furgoneta. Entonces con este portabicis hemos conseguido poder abrir las puertas ya que tiene un sistema acopulante. Ahora os voy a enseñar cómo abrimos las puertas traseras. Es muy sencillo. Levantamos aquí y aquí y tiramos hacia nosotros. Al extraer el portabicis como veis queda el espacio suficiente para poder abrir las puertas sin ningún problema. Como veis queda bastante espacio al manillar. Estos son bicis de enduro que la verdad que tienen un manillar muy ancho y como veis no tenemos ningún problema.